Bienvenidas al video de hoy, hoy es el día de Pascua, les quise compartir tantito pero al final les compartí más o menos un pedacito de todo el día Estos son los dulces que compré, una bolsa la compré en Target, la otra bolsita es las paletas de lotes que son las paletas mexicanas El mazapán, pelones, también la paleta de mano, el flaco se le ocurrió comprar dulces mexicanos Nada más que fue un lío porque las paletas obviamente no entraban en los huevitos porque los niños son más de dulces que de chocolates Entonces bueno a mí me toca hacer digamos llenar los huevitos y el flaco es el que se encarga de esconderlos Que ya saben que es el egg hunt de buscar los huevitos ¡Suscríbete al canal! Después de haber acabado con todos los huevitos que siento que son bastantes Aunque tal vez hubiera podido llenar más pero sentí que ya se me acaba el tiempo Les hice estas canastitas a los dos, siempre se los hago, es también una tradición que yo les haga su canastita Aunque mi alma gemela ya está grande también le encanta su canastita Ya saben que ella tiene esa todavía niñez dentro de ella aunque ella está ya en la adolescencia Les compré a cada uno unos conejitos, el Hershey en chocolate Me encantan los chocolates de Hershey's, nos fascinan aquí en la casa entonces le puse uno a cada uno Después de ahí les compré estos los Our Patch Kids que eran de conejito Todo esto lo compré en Target y lo compré con anticipación creo dos o tres semanas antes Porque esto siento que si vas la última semana ya no hay gran cosa Compré estos conejitos que son bombones que se me hizo súper cute Estos también los compré en Target, yo todo lo compré en Target Pero estos si no estuvieron el año pasado y se me hizo súper tierno con la zanahoria También les compré estos extras que les encanta también en forma de bombón Agarré el amarillo, había en azul y en rosa pero me gusta más el amarillo para decorar la canastita Cada uno un chicle A mi alma gemela le di el rosita y al otro le di el amarillo Después me fui corriendo a buscar unas flores y de ahí paso a comprar desayuno Y dije por qué no irme corriendo y ya de regreso, regreso caminando Porque por qué no ya había faltado en mis días de hacer ejercicio Y bueno aquí me tienen haciendo ejercicio Ya después fui a comprar mis flores No había mucho que escoger porque no sé, no estaban muy bonitas Y me gustaron estas flores blancas que sentí que eran mucho más a la tendencia de primavera Luego pasé aquí a nuestra tienda favorita Donde compramos el croissant Y bueno pues pasé a comprar croissant para nosotros Obviamente el desayuno tiene que ser como un banquete Y trato de poner la mesa bonita Bueno todos los días pero especialmente para el día de Pascuas Que es bueno traer las flores, algo extra, etc, etc Me olvido mostrarles pero bueno grabarles mejor dicho Pero pasé al ranking donut a comprarle al chiquito una dona Él es amante de las donas Nosotros también pero pues ya tenía mucho tiempo que no comíamos croissant Ya después de haber llegado a la casa Me encargué de acomodar la mesa Obviamente después todos, ya saben que aquí todos cooperamos Todos ayudamos Y entonces bueno pues empecé a poner la mesa Ya después me empezó a ayudar mi alma gemela Y también el chiquitito obviamente Les digo que aquí todos somos un equipo Todos ayudamos Y bueno aquí empiezo pues a decorar la mesa A poner la mesa, el desayuno Y bueno aquí ¡Gracias! 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 Ya después aquí les mostré a los niños su canastita Estaban súper emocionados Les dije que no tocaran porque quería tomarles una foto Pero bueno acá estaban contentos con su canastita Estaban viendo todo Y bueno ya estaba la mesa puesta Y bueno listos para desayunar Que yo ya tenía un hambre Que desde las 6 creo 6 y media me levanté Y bueno aquí empiezo a preparar el postre Que es un postre de naranja Receta de mi mamá Que oh my god Sabe a gloria Después de seguir con el postre Ya tenía que pasar a la comida Para que todo estuviera a tiempo Acá hice tilapia con esta salsita Y bueno todo esto después lo preparé Y después obviamente se fue al horno Estuvo delicioso Estaba súper súper rico Y bueno después aquí seguí con el postre Ese día sí que estaba full en la cocina Estaba entre la cocina El postre Digo la comida El postre Comida Postre Y también el postre quedó delicioso Lo bueno que me quedó extra pasta Porque aquí la pasta También la hice Eso de verdad se me olvidó mostrarles Pero quedó súper súper rico el postre Me encanta este postre Especialmente para primavera-verano Lo puedes llenar de la fruta que tú quieras Pero a nosotros nos fascina de naranja Y bueno Así quedó la comida Lo quise acompañar con arrocito Ya después de ahí nos fuimos al parque Se me olvidó grabarles Obviamente también hicimos lo de los huevitos Pero a última hora les dimos la sorpresa A los niños No estaba planeado Pero fuimos a ver la película de Mario Y el chiquito era su primera vez en el cine Lo amó Nos divertimos Y bueno esto fue nuestro día Espero que hayan tenido un bonito día con su familia Gracias por ver el video Y nos vemos en la próxima